hoy te voy a mostrar cuantos pi vamos a proceder a conectarlo entonces lo primero que vamos a hacer vamos a hacer clic donde está la bocina en nuestro windows 11 vamos a dar donde dice sound settings luego que hagamos clic en sound setting tenemos que tener en cuenta qué tipo de dispositivo vamos a utilizar el que queremos evaluar es usb audio 2.0 que es el tipo c a jab que tenemos lo vamos a dar y en esta parte donde dice el formato vemos que soporta 16 bits 48 mil hercios entonces vamos a probar de donde estoy alimentando el teléfono donde estoy alimentando el micrófono para hacer la grabación que es este usb le damos y vemos que tiene una de 16 con 48 también y si evaluamos mis puertos mi puerto ya tiene uno de 24 bits 48 es de esa manera podemos evaluar nuestro dispositivos que tenemos conectado a nuestro ordenador qué tipo de bit tienen y cuántos hercios tienen esos dispositivos es cuanto a este vídeo muchísimas gracias